¡Hola amigos! ¿Dónde están? ¿Qué va a hacer? ¡Más te avisado! En este video vamos a ver el tercer round. Esta vez va a ser en el mapa Revolver. Se enfrentan Skann y Barrax que están empatados a uno. Así que bueno, vamos a ver esta partida. Mapa de cuatro posiciones. Y también esta vez nos acompaña Strudel con todo su conocimiento. Terran vs Terran y demás. Además. Así que bueno, comenzamos ahí. Un saludo a Strudel. Buenas, buena gente de Remastered TV. Les recomiendo totalmente que si no vieron las dos partidas anteriores a esta, lo hagan porque ha sido una gran serie. Y acá vamos a ver qué pasa con el jugador Barrax que comienza en la posición de las 7 en punto. Contra Skann, Terran color rojo a las 10 en punto. El mapa si no me equivoco era Revolver, ¿no? Sí, Revolver esta vez. Si estamos con Revolver, vamos ahí. Me olvidé de cambiarlo por acá. Ahí está, dice, en la pantalla. A veces me pasó. Me ha pasado que alguna vez estoy así comentando la partida. Digo, miren esto que va. Miren esto que va. Aquí miren lo que está haciendo. Y yo estoy mirando solito la partida. Y toda la demás gente está mirando la presentación uno más. Así que me ha pasado a veces tres minutos, ¿no? Una locura. El chat se vuelve loco y yo ni cuenta a veces me doy. Pero ahorita ya al fin tengo dos pantallas que, bueno, la compré esta en enero, pero no la podía instalar por motivos por aquí de espacio y demás. Así que ya estoy contento con eso. Al menos puedo fijarme qué está diciendo la gente. Bueno, nada. ¿Qué viene a tu mente? Mapa de cuatro posiciones. Posiciones. Los dos están a la izquierda. Algo por ahí que pienses cuando juegas tú, por ejemplo. O en este caso, algo que generalmente se pueda hacer. Bueno, cuando este mapa recién salió en el ladder, me dio la impresión de que al tener tantas rampas, andaría bastante bien usar Wraith. Por el tema de que dan visión. Da bastante visión y eso ayuda bastante. O sea, básicamente en TVT cuando hay rampas, el juego es más lento. Este mapa, o por ejemplo Ascension, que es un mapa de puras rampas, es siempre más lento. Es más difícil atacar, por lo tanto, tiende más a ser macro. Y creo que en mi opinión, ayuda a ir Wraith, en ese caso. Porque ya que por tierra no se puede avanzar, entonces se van a poder abrir. Tiempo después, vi un tutorial de Light sobre este mapa, en donde recomienda jugar Tank y Goliath. Ahora me llamó la atención, y explicaba cómo hacerlo, ¿no? Por qué hacerlo. Ahora me llama la atención, porque cuando yo veo muy seguido el stream de Light, y nunca hace Tank y Goliath en este mapa. Así que, el maestro da una clase de lo que no hace. Así que bueno, es muy variable de jugador a jugador. Creo que se presta para hacer diferentes cosas. Lo que no creo que vaya a pasar, es una cantidad muy grande de bochers al principio. Porque debido a esos huevitos que hay en las rampas, es muy difícil subir. Y los bochers no funcionan bien en lugares muy estrechos. Así que bueno, de cualquier manera, los dos jugadores están haciendo un build inicial muy similar. Los dos van a abrir con Factory Expand, tal vez. Tal vez uno haga algo más agresivo, no creo. No creo porque en este mapa no funcionan las cosas agresivas, pero veremos qué pasa. Es un muy buen punto ese que comentas. Porque también, si bien es cierto, es complicado que veamos bochers enfrentándose por ahí. Porque los bochers enfrentándose, desde mi punto de vista, son más para los mapas de campo abierto. Es como, si hay un campo abierto, tiene mucho sentido. Acá los bloqueos son importantes. Pero también tenemos esta zona. Lo que pasa es que, al tiempo que puedas tener una buena cantidad de bultures como para meterte. Ya pasó la oportunidad en la que puedes atacar de esa manera. Así que, tiene mucho sentido lo que comentas de difícilmente los veamos. Pero bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden. Ya que si Light enseña algo y luego no lo hace, podría pasar. Ahí está, se encuentran los dos rags. Yendo uno a la base del enemigo. Ya está también aquí esperando ese marine bultures. Lo mismo, así que un espejo, al parecer, en el juego que estamos viendo. Casi lo mismo en todo. De población, en obrideros. Y también, un poco las construcciones. Tenemos doble factory también para ambos. Solo que, bueno, a diferencia que Scan ya va sacando el machine shop. A diferencia de barracks esta vez. Sí, me llama bastante la atención que ambos jugadores hayan optado por un build que es bastante seguro. Factory Expand. Cuando este mapa se presta bastante a hacer cosas como Fast Expand. Como el oponente es improbable que vaya a bultures. Básicamente te puedes defender casi hasta sin Bunker. Pero bueno, la cosa es que están jugando muy estándar. Aparentemente vamos a tener una cantidad de bultures masiva de Scan. Aparentemente, a menos que saquen con tanque ahora. Y tenemos triple factory sin machine shop. Eso me llama la atención porque aparentemente van a ser todo lo contrario a lo que yo estaba diciendo. Van a ir los dos de más bultures. Pero esto no puede funcionar. O sea, barracks que va a subir por esa rampa que tiene esos dos huevitos. No, no. Es imposible que esto se ve. Pero va a tener el counter. O sea, lo que pasa es que, claro, es lo raro. Porque va a tener el counter perfecto. A menos que se meta, no sé. Está bloqueando su salida con un marine. Así que no trago sus bochos. Uh, esto es un desastre. Esto es un desastre para barracks. No por lo que está pasando ahora, sino porque no pudo reposar. Porque el submarine está bloqueando su propia rampa. Esto es un desastre para barracks. Fue este marine. Y justo que se había lanzado para molestar por acá. Recibe daño a ese rax. Y aquí lo va a tomar. ¿Cómo aprovecha la oportunidad? Muy bien. Igual el conteo que le va a dar es beneficioso para Scann. Sale por aquí también. Llega. Este bultures también está muerto. Lo va a acabar. Scann tiene dos bultures prácticamente muertos. Pierde uno. Se quedan con estos tres. Tiene que reparar. Estaba bien en los SDs para ellos. Siguen saliendo. Y aquí está. Tenemos los tres. Está haciendo la velocidad. Justamente lo comentábamos en la partida anterior. Aquí también lo mismo para nuestro amigo Barrex. Y tenemos por aquí un cuarto fight. Ah, igual, ¿eh? Cuarto y quinto por aquí para Scann. Sí, creo que Scann como que se confundió porque no era normal que Barrex tenga tan pocos bultures. Obviamente que él no sabía que se estaba bloqueando por el marine, ¿no? Creo que no se dio cuenta. Y podría haber hecho más daño y no lo hizo. Y no solamente que no se dio cuenta porque, digamos, Barrex atalizó su barraca para que la inteligencia artificial de los bultures de Scann ataquen a la barnaja y no avancen. Pero no solamente que cometió ese error Scann, sino que además se le acumuló mucho el mineral. Tan temprano en la partida que se le junten 400 de mineral no es común para un problema. O sea, es como que tuvo un pequeño lapso. Si no me creo ni tampoco me creo muy bien. Es una lástima porque ahí Barrex había cometido un error bastante importante. Está, se va a fijar aquí. Haciendo aquí la cantidad. Como decían, lo que decimos es lo que no pasa. Y miren, aquí es una buena zona. Obviamente campo abierto. Pero enfocar el juego así, qué locura, ¿eh? Pero bueno, lo hacen por algo. Lo tienen preparado. Aunque también tiene mucho sentido hacer algo así. Porque justamente es lo que no esperas. O contra lo que no estás tan preparado. Obviamente ellos están preparados casi en todo. Lo practican, lo hacen bastante bien. Y la cantidad de Barrex que tienen ambos. Se los han visto con los Brax. Están viendo todo ello. También vemos la ausencia de los Magin Shop. Uno para cada uno. Así que obviamente van a sacar pocas unidades. Tenemos por aquí a Barrex sacando ese primer Raid. En el caso de Scan, bueno, no lo tiene. Va a poner aquí su Armo. Y ya recién seguramente para Goliath. Y ha tomado todo el mapa Scan con minas. Así que tiene visibilidad de todo absolutamente. Y sigue sacando un rinconazo de Wolters. Que nos desdice, ¿eh? Qué locura. Sí, exactamente. Estaba pensando eso. Que bueno. Ya sabiendo que los dos están a un nivel muy similar. Tal vez simplemente los dos pensaron. Bueno, vamos a intentar variar un poco. Y intentar engañar al oponente, ¿no? Igualmente. Aún así me llama la atención. Porque los Wolters en este mapa son muy malos. Sí. Pero bueno, ahora ya ha limpiado en esta zona. Un buen Rambi. Porque como vemos, en ninguno de los casos hay protección. Aquí creo que Barrex tiene un poquito más protegido que lo que tiene Scan. Lo tiene abierto. Realmente toda la base está súper abierta. Sale de CV. Somos más de 600. Dicen ahí en el chat. Muchas gracias a todos. No se olviden dejar su like, por favor. Y bueno, tenemos entonces ya el primer Engage por acá. Y qué bien aquí Barrex que toma desde el High Ground. Aunque Scan tiene un montón de unidades atacadas en el High Ground. Sí, pero va a ser beneficioso. Llegan los tanques. Se tiene que retirar Scan. Y bueno, se ha quedado de todas maneras igual parejito. En población sale a hacer también ya. Acabar con todas esas minas. Son demasiadas. Hasta lo espero en el High Ground. Sí, a pesar de los aciertos que ha tenido Scan, creo que sigue teniendo una pequeña ventaja. Ya empieza a tomarse ese terreno alto. Que si bien de por sí no define la partida eso. También hay que tener en cuenta que tiene bastantes minas. En la tercer base, en la salida de la derecha, tiene minas por todas partes. Así que poco a poco va asegurando más de la mitad del mapa. Sí, ahí vemos esto, ¿no? Que también lo molesta. Ya tenemos los Goliaths ahí. Acabando con este Rax. Justamente Barrex. Y nuevamente me encanta la posición que ha tomado Scan. Juega bastante bien su Terran versus Terran. Y acá, cuidado, me preocupa que sabe con esa mina que el enemigo está y tiene esos 500 minerales que podría usar tranquilamente en un Command Center para expandirse. O tal vez está pensando en, espero y aguanto porque puede venir con todo el enemigo. Y está, vemos que tiene un montón de unidades Barrex. ¿Qué te imaginas? Porque solamente nos queda imaginar que qué están pensando los jugadores con respecto a esto, ¿no? Tiene bastante, bastante... Bueno, ya lo gasto. Creo que debido a la agresividad inusual para este mapa, están realmente reaccionando el uno al otro. Creo que ninguno de los dos tiene una estrategia muy prefijada acá porque están siendo muy reactivos. O sea, uno ve lo que hace el otro y el otro a su vez tiene una reacción y así. Esto no es una jugada estándar, diría yo. Por lo menos para este mapa lo que están haciendo no es nada estándar. Sí, 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 tal cual, tal cual están. Están ahora, escogieron, digamos, escogieron un camino que están jugando de esa manera. Ahora, ahora lo que pasa también es que Barrex ya se quedó sin visión del enemigo. Salvo, obviamente, la parte de las minas que ha logrado poner. Pero nuestro amigo Scan es el que tiene todavía ese Rax vivo por ahí. Y se expande aquí en la cara. Esto me gusta mucho cuando lo hacen, cuando te expandes prácticamente en la cara del enemigo. Esto obedece a pensar el juego a largo y ganar un poco por ahí. ¿A qué más obedece o tú qué más o menos tienes en mente con respecto a este tipo de jugadas? Que como estamos viendo aquí, Scan expandiéndose al costado del enemigo. Sí, esto en TBT es buenísimo. Por lo que habíamos dicho en una partida anterior a esta. De que la mejor manera de jugar un TBT es intentar expandirte y al mismo tiempo defenderte. Perdón, al expandirte, al mismo tiempo, de alguna manera, ser ofensivo o encerrar al oponente. Entonces, acá está como matando a dos pájaros de un tiro. Con lo mismo que defiende la expa, al mismo tiempo también encierra al oponente. Así que esa base central era muy buena para cualquiera de los dos que se la tome. Y encima, encima de todo, si Scan pusiera torretas ahí, que es lo que está haciendo ahora, encima le encierra el espacio aéreo. Cosa que para Barrax, le es más complicado cerrar esa área de su lado. O sea, del lado de su main base. Porque el terreno más irregular tiene que poner más torretas para cubrir una misma área. Así que es todo ventaja para Scan. Por donde se lo mire, es todo ventaja. Sí, 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 tal cual. Esto es algo muy bonito. Yo le llamo como el uno y medio porque, de alguna forma, al defender, no necesariamente atacas, pero sí encierras al enemigo. Y por eso, por eso digo, como es el uno y medio. Y viene aquí el drop de parte de Barrax. Vamos a ver si le puede sacar algo a esto. Serían las minas todavía habiendo en esta zona. Ahí está, vemos, pero viene con un montón de unidades. No, se traba ahí ese tanque. No hay mejores todavía para nuestro amigo Barrax. Y bueno, tenemos el surround, se lanzan y cayeron todos los tanques de arriba. Todos los tanques de la parte superior cayeron. Es brutal la cantidad de pérdidas que tuvo Barrax contra una cantidad bastante limitada de tanques de Scan. O sea, me pareció bueno el intento, pero bueno, no pudo hacer lo que era imposible. O sea, los tanques de Scan estaban demasiado bien posicionados. Si bien no eran muchos de terreno alto por arriba, terreno alto por la izquierda, era impenetrable eso. Acá tenemos un drop muy interesante también de Barrax. Me sorprende que tenga tantas unidades, tanto para atacar a la gente como para hacer un drop. Bueno, esto sí que va a dar fruto. O sea, Scan finalmente se lo va a quitar de encima, pero está quitando tiempo de minado. Le va a matar a Safari Depot. Este es un muy buen drop. Viene por acá también llevándose justamente los obreros que habían escapado. Y ahora también con esas minas aguanta muchísimo el ataque. Va a tener que desplegar todos los tanques. Ah, lo tiene arriconado. Lanza ese muy bien. Ese golpea. Uh, pierde los ECBs. Perdí un montón de ECBs ahí con ese golpe, al parecer. Y nuevamente escapa limpio. Un drop bastante limpio por parte de Barrax. Que ahora está 20 de población por encima. Y se ha expandido en todos lados con esta jugada. Que le ha permitido esto. Se debe dar cuenta, Scan con esto. Con esta, miren esos transfer hacia dos bases. Me parece que sería como obvio. Pero tiene esta, y hasta siempre tiene dos. Sí, Scan la verdad es que se sacó de encima ese primer drop. Con bastante facilidad. Yo pensé que iba a hacer más daño. Así que yo creo que Scan sigue teniendo la ventaja. Si bien técnicamente ahora Barrax tiene una base de más. Igualmente la posición sigue estando totalmente a favor de Scan. Vamos a ver si Barrax decide seguir con estas pequeñas escalamuzas. Con drop. Drop por aquí, drop por allá. O si simplemente dice, bueno, vamos a dejar todo como está. Y tomo mi media mitad del mapa y vamos a una partida larga. De momento tendría la pinta de querer seguir rodeando y metiendo daño económico. Sí, pero acá también ya tomo una buena posición como para dominar todo esto y luchar por este espacio. Me da instalar en el Scan. Vienen los Rides por esta zona con algunas unidades. Y ya se pasó el momento de poder venir a hacer daño en esta, por ejemplo. Y pero lo sabe porque obviamente ya está metido los Scans. Y un montón de posibilidades de drop para nuestro amigo Barrax. Que además sabe que esta parte está limpia. Básicamente no hay nada aquí. Así que puedes colarte casi hasta estar dentro de la base del enemigo. Vamos a Scans también tomando los Highgrounds. Muy muy pendiente y atento de estas posiciones. Porque obviamente ya perdió también la mayor cantidad de minas que le daban visibilidad. Excepto estas que tiene por este lado. Y bueno, una cantidad más grande cada vez de drops de parte de nuestro amigo Barrax. Me llamó un poquito la atención que Barrax haya puesto sus tanques ahí. Donde tenés la cama en este momento. Porque digamos no estaría tomando control de la base de las tres en punto. No creo que vaya a tardar mucho más en intentar tomarlo. Porque si no va a quedarse con menos de la mitad de las bases. Sí, una cantidad menor de hecho. Y a largo plazo eso no sería muy conveniente. Pero creo que también es que ha sido bastante greedy. Porque ha tomado prácticamente esta, esta y esta la que la está tomando. Y tal vez sea eso. Que también puede irse a tomarla. Puede complicarse un poquito. Ahí está. Vemos que el Ride podría bajarse a alguno de los drops. Uy, acá. Podría perder el Dropship sin que baje. Ahí está. Se llevó uno de los drops. Lance el Scan por ahí. La población está bastante pareja. Ahora Scan supera por ahí un poquitín. Y qué posición que ha tomado. Y mira que también Barrax toma este lugar. No le va a dejar. Mira eso. Piensa cerrar desde aquí hacia aquí. Pero dejando muy débil la parte central. Y por ende los factories aquí. Así que está interesante lo que planea hacer. Sabiendo que el enemigo tiene el Scan. Sí, no me gusta mucho donde dropeó. Porque... Mira, ahora lo van a atacar. Ahí donde dropeó. Arriba a la derecha. Y al estar en un terreno... O sea, podría haber dropeado más arriba. Que es donde típicamente se hace. Es muy difícil. Y atacar hacia arriba. Pero acá básicamente la mayoría del ejército del Scan estuvo atacando de igual a igual. O sea, a la misma altura de terreno. No entendí muy bien cuál es el fundamento de ese drop que hizo Barrax. Vamos a ver si hace uno un poco más potente esta vez. Pero tiene muy pocos tanques. Así que esta posición creo que la va a perder. El Scan la va a poder retomar. Me parece. Si no lo hace el corto plazo va a ser con un segundo ataque. Y no soy muy amigo de lo que está haciendo Barrax. Yo creo que tendría que haber asegurado rápidamente la base de las 13 puntos. Como para por lo menos decir... Bueno, tengo la mitad del mapa. Estoy de igual a igual. Pero acá está... Está demorando demasiado. Una base que ya está tomando ese Scan. Así que yo creo que Barrax va a tener que tomar una decisión determinante. Sea cual sea. Pero va a ser determinante. O sea, lo que pasa en los próximos minutos va a definir definitivamente al ganador. Por más que no se define la partida de inmediato. Acá tiene que pasar algo muy importante. Que Barrax tiene que hacer que sea importante. Mientras que Scan simplemente tiene que comprar tiempo. Nada más que comprar tiempo. Sí, ahí ganar tiempo. Y mira eso. Pon el coma. ¿Qué tal seguridad? Justamente lo que comentabas. Este ataque se debilita. Pero ahí viene un nuevo drop de parte de nuestro amigo Barrax. Que bueno, puede complicar un poquitín. Sigue la posición aquí. Planta los tanques peruanos. Bajar en la cara del Pair de Ser. Muy bien, ahí está. Y Barrax que se saca un poquito de esto de la manga. La población de Scan que cae. Y ese drop como lo ha salvado a tiempo. Tiene que cancelar aquí también todo lo que tenía. Y ha tomado la posición. Locura. Ese drop le funciona bastante bien. No hemos suficiente defensa estática. Pierde uno de los drops. A esta hora sí tenemos el kick. Pierde el tanque ahí. A último momento. Acá sería bueno también. Estaba poner otro turret más. Pero bueno, demasiado tarde le hicieron el drop. Rey recuperó esta posición. Y le va a costar un poquitín ahí sacársela de encima a nuestro amigo Scan. Mira eso. Más derroces. Ahora tiene más. Tiene seis. Sí. Bueno. Bueno. Ahora aprovecha de atacar donde hay un hueco. También tenemos un contraataque de Scan. Vamos a ver en qué resulta esto. Si Barracks decide volver. Sí, se vuelve. Sí, se vuelve nomás. Y los drop ships de Barracks. ¿Qué pasa? Se vuelven también. Se vuelve con todo. Decide no seguir adelante con el ataque. Dice vamos a defender en casa. Vamos a observarme esta base. Que no me puedo dar el lujo de perder. Y bueno. Todavía no ocurrió la movida decisiva. Porque es como que. Como que se contrarrestaron entre ellos. O sea. Barracks iba a atacar. Pero después dijo no. Mejor me vuelvo. Así que es como que. Como que empezamos a través de cero. Vamos a ver qué quiere hacer Barracks. Ataca. No ataca. Se toma las tres. No se la toma. Va de frente. Y como es no. Vemos que. Scan ha optado por mucho más Goliath. Sabiendo que el enemigo tiene una carga fuerte de drop ships. Así que. Una de las. De las buenas. De las jugadas que tiene. O de las cartas que tiene. También es poder interceptar. Esos drops. Que bueno. Tumbaría. Pero demasiado al enemigo. Y tenemos aquí la tercera. Justamente siendo atacada. Con todo por parte de Barracks. Tomando esta posición importante. Y son una cantidad tremenda de unidades. Que no sé si el enemigo vaya a poder. Contrarrestar. Sale otro drop más. Tiene una cantidad tremenda. Me parece que. Está poco a poco comiendo. Comiendo. Uy. Acá esto. Está por acá esta redesa. Que también los scans. De scan. Valga la redondas. Están siendo buenos. Está detectando justamente por donde se acerca el enemigo. Y está movilizándose ahí. Con las unidades que tiene. Ya tiene algunos drop chips más. Está. Vamos ahí. Y bueno. Bailando ahora en medio del mapa. Como tiene que ser. Cuidando la posición. Por donde se puede colar el enemigo. Y ambos ya en 200 de población. Si me llama bastante la atención. Que ninguno esté. Corriendo para plantarse en la base de las tres en punto. Eso es algo que realmente no. No entiendo muy bien. Porque entiendo que se están intentando contrarrestar el uno al otro. Pero bueno. Finalmente ya tenemos una. Una posición bastante sólida de parte. De barracks a las tres en punto. Y ahora scan. Yo creo que al verse imposibilitado. De tomar esta base. O intenta hacer una movida agresiva. Hacia la main. De barracks. Que veo que no tiene muchas torretas. Pero eso lo veo muy potable. Lo veo sumamente factible. Un drop en la main. A barracks. Y si no. Se va a tener que sacar encima. Todas esas unidades que tiene arriba a la derecha. Barracks. Que eso es lo que termina optando. Por hacer scan. Quiere asegurarse completamente. Todo su lado del mapa. Y después dice. Ahí veremos que hacer. Vamos a cerrarnos lo nuestro. Y después vemos. Ya está. Y ya toma acción. Después de lo que hace scan. Que bien está jugando el TBT. Ahí está. Viene tomando esta posición también. Vamos a ver si es que. No, si se va a lanzar con todo. Viene con ese super drop aquí. Y tiene que plantarse bien aquí scan. Que perdió algunas unidades. Y va a bajar aquí. Vienen los bultos que se mueran un poquitín. Está en esta posición. Tremendo aquí. Súper enganchado. Se va a caer ahí. Se va a trinchera. Nuestro amigo Barracks. El ataque contra el engineering. Y bueno. Drop. Drop. Ahora no había obreros por acá. Pero sí. Lo acompaña a algunos goliaths. Muy bien. Aquí también ya. Viene el drop. Nuevamente por parte de Barracks. Los dos con doscientos de población. Y bueno. Vamos a tener un dropero múltiple aquí. O qué es lo que van a hacer. Si viene nuevamente por acá. Está esperando. Y va a lanzarse nuevamente a tomar esta posición. Qué importante. Lanza el scan. Va a bajar aquí también para soportar. Y vuelve el drop. Lo está viendo. Y bueno. Es simplemente. Amada. La verdad que yo. Menosprecio bastante esos drops que estaba haciendo Barracks. Pero scan tampoco se molestó demasiado. En quitárselo de cima. No es que mandó todo su ejército. Fue como. Como muy temeroso. Este scan. Y creo que al final le va a terminar costando. Le va a terminar costando bastante. Porque ya. Esa. Brutal. Brutal. Bestial cantidad de tanques de Barracks. Creo que scancha. Eso no se usa jamás. No se dice. Sí. Tiene demasiados. Demasiados tanques. Y está haciendo muy bien ahí. También colocando algunos boleas. Defendiendo bastante bien esta parte. Que va a complicar un montón. Y acá perdió el mining además. Esta pierde ya ese racks. Lanzan el scan por todos lados. Y bueno. Scan que al final. Ahora. Miren la posición del mapa. Miren la parte roja. Contra la parte violeta. Que si acá no está tomando mineral. No le importa. Pero estás ahogando al enemigo. Complicando lo que está. Lanzan el scan. Lo va a avanzar aquí. Hay muy poquitas unidades también. Y va a tomar esta posición. Pese a lo que pierde. Además que acá ya no estamos hablando del high ground. Y nuevamente. Tremendos drops. Que se está. Haciendo. Barrax. Y ahora si está realmente complicando un montón al enemigo. Viene el drop por aquí. Pero viene atrasado. Cuando ya llega otro convoy de parte de nuestro amigo Barrax. Otro drop. Gigante la verdad. Vamos a. Vamos a. ¿Cómo se hace ingenio scan para sacarse esto de encima? O. Ignorarlo completamente. Y como te dije hace un rato. Irlo al amigo. No. No dice. No. Voy a intentar asegurarme esto. De. Igual me sorprende. Porque. Ascan siempre lo veo. Lo veo. Siempre intentando dropear en la main. Si te fijas en el minimapa. No hay torretas. En la main de Barrax. No hay torretas. Tranquilamente podría entrar por ahí. No hay nada. Una nada más. Dos. Sí. Te pueden meter como si nada. Con dos torretas. Con la cantidad de Cheryl. Debo. De dropships que tiene. Mira eso. Mira eso. Son nueve dropships. Aunque también. Económicamente. Los dos están bastante bien. Están nada más que les falta gas. Está acá sufriendo un poquito. Me parece que está. Está haciendo. Tendría. Ah. Ahora sí. Ya está. Te escuchó. Ah no. Regresa por acá. Y va a ir con todo. Y acá viene nuevamente un super drop. De parte de. Un nuevo. Barrax. Está que lo duda. Ya se plantó. Pero bajó con un solo tanque. Podría meterse por acá. Lo vemos. Retorcede con todo. Y creo que va a ir a la main. Creo que sí. 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 Está. Y se lo huele. Se lo huele. Lo ha lanzado con el scan. Y va a buscar. No. Esto está vacío. Bueno. Tiene algunas que otras unidades. Y viene el drop por aquí. Recoge todo lo que puede. Y parece que es lo que va a hacer. Hacer directamente las molestias. Corta el camino. Yo creo que va a llegar a tiempo. Baja también con los tanques. Vuelve todo. Muy bien. Y lo va a esperar aquí. Lance el scan. Los va regresando. Y ahí están los turrets. Vamos a ver si llega a tiempo. Hay un solo turret. No le va a importar nada. Lo va a estar aquí. Directamente en el background. Sí. Creo que ya es demasiado tarde. A ver. Me parece que ya es una acción desesperada. Porque por más que esto haga daño. Los tanques que tiene barracks. En la base de arriba a la derecha. Ya están ahí. O sea. Y no se van ahí. No van a desaparecer por el tema. Es que para que se vayan. Hay que matarlos. Y están en una posición. Realmente muy complicada. A menos que le vaya con wraith. A menos que le vaya con wraith. O algo así. Skan le va a costar muchísimo. Sentarse su tanque de encima. Y no creo que pueda esperar mucho más para hacerlo. No sé si ya están sufriendo por el tema del gas. Pero bueno. Esperemos. Tal vez. Tal vez. Si sigue reforzando. Estas unidades que tiene acá. En la base de barracks. Ahí podría llegar a dar la vuelta. Sí. Me gusta. Me gusta que está haciendo bastante daño. Aquí. Está matando aquí los obreros. Tiene una buena cantidad de unidades. Sub 3-3 también está. 3-3 contra el 3-2 que veíamos de parte de barracks. Y aquí también. Tiene los factories a tío. Y economía. La verdad que no le falta. Están 2000 de gas. Un montón de mineral todavía. Así que no es un problema. Y acá veíamos justamente un poco lo que comentabas. Los rights. Que seguramente va a sacar con todos esos starcord. Acá relimpia esto. Y acá va a tener que tomar esta posición. Para comenzar a sacar los factories. Bueno. Los tiene aquí. Uy. Tenemos aquí battlecruiser. Ay mamá. Ay mamá tío. 5 battlecruiser. Ya terminaditos. ¿Qué locura? El tema es que barracks va a poner toda su main base. Y en estas lecturas de las factories es lo menos importante. Va a poner todas las supply depots. Entonces el tiempo que lleva reponer todas esas supply depots es bestial. Y que... Igualmente barracks tiene 183 de población. Que es bastante. Así que el foreign no va a sufrir tanto el tema de supply depots. Pero... Pero igual. Es muy molesto. Lleva un tiempo terrible. Y en la main no le van a entrar. Van a tener que hacerlas fuera de la main. Mientras tanto tenemos un drop a la... Un en punto. Para el estilo. Dropchictito. Ah no. Son dropships. Son dropships vacías. Sí. La vez simplemente las mandó a suicidarse para liberar población. Porque ya no tenés más factory. Y de qué te sirve tener dropships. La cantidad de battlecruisers que hay. Tremendo eh. Tremendo barracks que está... No sé. Un paso adelante. Ya esto... Limpio pero no hay economía. No hay algo serio. Se lanza por acá. Y acá va a perder todo el scan. Creo que también está sacrificando población. Viene con el drop. Para mí que eso fue una jugada totalmente desesperada. No tuvo en cuenta la cantidad de tanques que había. ¿Qué tiene? ¿Ese Vista ves? Ah, tiene tanques. Bueno, tiene bastante más de lo que esperaba. Sí, sí, sí. Igualmente hay todavía un grupo bastante importante de tanques abajo. Que encima van a ser ya reforzados por... ¿Van a ser reforzados o no? Van a ser reforzados por walkthrough cruises. Así que... Acá scan creo que va a perder todas las unidades. Esto se les complicó muchísimo para scan, ¿eh? Sí. Lo que sí tiene recursos. Pero lo que no tiene mucho es tiempo. Porque cuando... Este... Cuando Barracks empiece a maciar. O sea, cuando ya haga una pelota grande de Battle Cruiser. Eso va a ser muy complicado. Creo que tiene... Un tiempo limitado como para empezar a comerle un poco... Los números de Battle Cruisers. Es como los Kairos. O sea, cuando son muchos... Son incontrolables. Mira, qué belleza. Esos diamatos remasterizados. La cantidad que ya tiene. Es nueve Battle Cruisers. Tiene por el medio limpiando todo el mapa. Pero... Las posiciones de defensa de... De Barracks son buenísimas. Complicado para scan. Bueno, se van a lanzar con todo. De los Battle Cruisers en Buenos Aires. Me da su tiempito en llegar. Todavía no salen. Pero aquí sale ya. Y también es importante el Vessel. Que a veces se olvida en estas instancias. Pero es importante para evitar justamente esos llamatos tremendos. Que ya tenía Barracks con el EMP, ¿no? 31 minutos. Qué locura. Hay que tener en cuenta que Scan le mató la Science Facility a Barracks. Así que Barracks temporalmente está inhabilitado para hacer Battle Cruisers. Ah. Sí, claro. Las dos cosas. Así que la está volviendo a hacer ahora. Igualmente no tiene mucha importancia porque ya tiene 200 de población. Realmente no lo va a afectar. Sí. Además que... Barracks tenía tanta economía que mandó, ¿viste? Mandó dos Battle Cruisers en cada Stafford. Así que tiene ese tiempo sin mucho problema. Y bueno, vienen más Battle Cruisers. Tres por aquí. Veíamos en el camino. Y también avanza con los tankers para tomar esta posición. Caen muy rápido las unidades de Khan. El Command Center que lo va a cancelar. No, no prefiere volver por acá porque venía un pequeño ataque. Pero bueno, son muy pocas unidades. El dos drops. Están haciendo un montón de población. Cuando tal vez no es necesario. Ya en esta instancia viene por aquí. También se lanza los obreros que pasan directamente. Necesita esa economía. Y por aquí ya vemos los primeros Battle Cruisers de parte de Khan. Qué locura. 32 minutos de la partida viene por aquí entonces con un drop. Creo que recogiendo todas las unidades que puede. El Scan también ya está. Lo es el que aquí también acompañando. Sigue juntando la economía. Y es todo. Esta base es lo que hay que defender. Sí, la verdad que ha sido una partida con muchas idas y venidas. Y acá tenemos lo bueno. Tenemos batalla de Battle Cruisers. Un montón de drops y tanques. Qué belleza. Estamos viendo todo lo que... Toda la zona alterna acá. Pantarían unas Valkyries. Estamos completos. GG de Scan. Mira la población. Qué bien. Es que en serio parecía absurdo ir con esos drops a una zona que técnicamente el jugador rojo de Khan podía defender. Además plantándose ahí abajo. Pero qué bien. Qué bien que le salió. Le salió bastante bien. Y al final pues toma todo el territorio. Ahoga a Khan y miren si se fijan toda la parte izquierda no hay economía. O sea no hay economía de realidad. Y eso es algo contra que con lo que luchas en el juego. Y me encanta porque la estrategia de Barracks tal vez también contemplaba quedarse en el lado derecho. Justamente donde tenía espacio. Que es lo que permite un mapa de cuatro posiciones. Genial partida también. Y muchas gracias Sturiel por tus comentarios, por tu conocimiento. Esto creo que todos hemos aprendido bastante hoy día. Así que nada. Igual dejo en los comentarios el primer comentario. Y en la descripción del video el canal de Sturiel para que se sumen. Porque así como estaba explicando hoy. Explica también en sus streams cuando le preguntan. Así que me parece que es opción indiscutible para suscribirse a su canal. Así que está en todas las redes. Nada. Tus palabras sobre las partidas. Y también ya la despedida. Bueno, muchas gracias Ian por la invitación y por toda la buena onda. Excelentes partidas. No quiero despolear las anteriores por si no las vieron. Y bueno, espero que pueda haber más de esto en el futuro. Porque creo que estuvo bueno. Genial, genial, genial. Sí, tuvieron buenas las partidas. No imaginaba ver Battle Cruisers. Esto fue gracias a StarCast TV. Así que muchas gracias a StarCast TV por este contenido. Igual en la descripción del video está el canal de StarCast TV en español. Para que se puedan sumar. Si están viendo este video en stream, en vivo. O si lo están viendo en Premiere. Ustedes pueden escribir exclamación StarCast en el chat. Y les va a salir el enlace para que ustedes puedan suscribirse en el canal de YouTube. Y también en los canales favoritos de Remastered TV. También pueden encontrar el canal de StarCast TV. Que bueno, nos brinda estas partidas gracias. Totalmente gratis y demás. Y con mucha confianza obviamente en nosotros. Y es lo que hemos traído el día de hoy. Les agradezco un montón a todos por estar. Y nada, esto es lo que les agradezco un montonazo también por haberte pasado por el canal. Muchas, muchas gracias. Gracias, voy a finalizar ya este video. Ahí de repente conversamos un poquito más. Ahí está, le doy. Acá les dejo el siguiente video, gente. Por allá uno que les recomiendo ver. Y nos vemos en el siguiente. Como siempre, mucho StarCraft en Remastered TV.